Lo hemos comentado hace semanas lo que se viene ya para mañana, 30 de noviembre, 1 y 12 de diciembre, la Feria Laboral y de Emprendimiento y, por supuesto, queremos saber todos los detalles del programa junto a la Directora de Relaciones Institucionales y de Alumni UDEC, Moira Adelano. ¿Cómo estás, Moira? Muy bien, Constanza. ¿Y tú? Tan veraniega, te ves regia. Muchísimas gracias. Sí, no, que acá ya hace mucho calor y aprovechando también estos días tan agradables. Previo ya a lo que se viene en esta Feria Laboral, Moira, lo hemos señalado en otras oportunidades, las diversas instancias que se van a dar, pero queremos el detalle completísimo porque ya no queda nada. Ya no queda nada, partimos mañana, así que todos estamos expectantes. Invito a todos quienes nos están escuchando a participar de esta Feria Virtual de Laboral y de Emprendimiento. Creemos que es una gran oportunidad para conocer, bueno, las ofertas que hoy día hay en el mercado, que vamos a tener más de mil. Mañana vamos a saber exactamente cuántas, por eso no doy el número exacto, pero tenemos más de 160 entidades, ¿verdad?, que están ofertando empleo y, además, invitar a conocer también emprendimientos y cuál ha sido ese camino también para generar autoempleo y también generar nuevos puestos de trabajo. Pero, claro, como tú dices, tenemos un programa de actividades durante los tres días y creemos también van a hacer un aporte para conocer más cómo han sido las transformaciones, en qué está, ¿verdad?, el mercado laboral hoy y cómo entregar algunas herramientas, algunas opiniones, alguna experiencia de otras personas precisamente en este ámbito. Entonces, vamos a partir mañana a las 11 de la mañana con el panel Trabajo y Gestión en el Área Digital. Tenemos un lujo donde está Mónica Retamal, Daniel Vega, un destacadísimo exalumno y además un exitoso emprendedor, y Guillermo Cabrera también de nuestra universidad, donde vamos a hablar de la oportunidad precisamente que genera, ¿verdad?, este vínculo virtuoso, el trabajo y la era digital. ¿Y qué implica eso? Y vamos a tener una estupenda moderadora, colega de ustedes, ¿verdad?, María Eugenia Guerra, que es jefa de comunicaciones y asuntos corporativos de Banco Estado Microempresas, donde vamos a poner el foco, ¿verdad?, hoy día en cómo el trabajo y cómo se gestiona en esta era digital precisamente el tema, que no solamente tiene que ver con el teletrabajo, sino cómo hoy día las tecnologías están disponibles para buscar nuevas alternativas, porque recordemos que la feria no es solamente para los que andan buscando empleo por primera vez, sino que también vamos a tener posibilidades, ¿verdad?, de poder ver qué otras ofertas hay, tal vez quiero cambiarme de dónde estoy trabajando, o en este tiempo también he perdido el empleo y por eso es tan importante esta actividad que hacemos, ¿no? Sí, totalmente, las ofertas de trabajo, también las prácticas profesionales y todo lo que significa, y algo que hemos señalado en otras oportunidades, pero es importante recalcar que esto es 100% virtual, lo que significa esta plataforma que va a estar disponible a partir de mañana, generar esta conexión, sabemos que ya no tenemos fronteras, por eso también la importancia de participar de estas instancias, podemos hacerlo hasta de nuestros celulares, de nuestros computadores, en la comuna que nos encontremos, y queramos participar y formar parte también de toda, o mejor dicho, ver toda la oferta que va a estar disponible. Así es, estaba completamente programado para poder verlo desde cualquier dispositivo, además recordemos que tiene un sello de inclusión, tiene una aplicación especial, ¿verdad?, que nos va a permitir a muchas personas que hoy día tienen limitaciones en el campo visual, por ejemplo, a poder acceder también a visitar nuestra página y mirar la página, este gran soporte, ¿verdad?, de la página virtual de esta feria laboral, donde, bueno, ahí van a encontrar un conjunto de ofertas, ¿verdad?, y muy buena programación. Además vamos a tener un espacio especial que también va a ser un panel de conversación con Incuba Conecta, con especial liderazgo y emprendimiento femenino, creemos que ahí hay una fortaleza tremenda, hay muchos emprendimientos que han surgido y se han consolidado en este tiempo, y que creemos que ahí hay también una muy buena experiencia, ¿verdad?, que bien vale la pena compartir con tres destacadas emprendedoras y con quien es la coordinadora de redes y alianzas de Incuba UDECO, con Estefina Durán, quien va a ser la conductora de este encuentro. Y cerramos el día a las 3 de la tarde con las actividades, porque la feria va a estar disponible, ¿verdad?, hasta las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde hubo un taller que creemos que tiene toda lógica hoy día, que es cómo generar un currículum estratégico y que genere impacto por lo que las compañías y las empresas y las instituciones andan buscando. A veces escribimos un currículum porque vemos algún modelo en algún lugar, pero no destacamos aquellas cosas que son nuestras fortalezas, ¿verdad? Porque hoy día no solamente es la formación que yo tengo, sino también mis propias habilidades personales para que hoy día se combinan, lo conversábamos con nuestro invitado, ¿verdad?, de ayer, de la semana pasada, con Daniel. Y la verdad que hoy día las compañías no solamente buscan expertos que tengan una gran formación y capacidad técnica, sino que hoy día también tengan habilidades personales que permitan entonces poder insertarse en un equipo de trabajo, trabajar de manera colaborativa. Y creemos que el currículum estratégico y impacto va a ser un aporte en ese sentido. Y ahí está el psicólogo y consultor laboral de nuestra contraparte en la Universidad Católica de la Santísima Concepción Giovanni Pastorini con este estupendo taller. Invitarlos a todos y a todas que en ferialaboral.udec.cl inmediatamente ustedes van a llegar allí y en el programa ustedes pinchan y van a poder registrarse en cada una de estas actividades que por supuesto que son completas. Claro, Moira, algo que ustedes desde Alumni UDEC también tienen bastante experiencia y bueno, lo hemos indicado en otras oportunidades, en las charlas que realizan ustedes, capacitaciones, debido a eso mismo que tú indicabas, prepararnos, cómo destacar nuestro currículum, cómo, que suene bien, el vendernos a un puesto de trabajo. Somos nosotros ahí, cómo quedar de mejor manera también frente a una entrevista de trabajo. Porque acá estamos pensando en muchos casos, claro, en alumnos que no han tenido mayor conexión al mundo laboral, jóvenes que es su primera oportunidad laboral o su práctica profesional y está toda esa inexperiencia que es muy propia de la edad también y que se requiere también este asesoramiento, este apoyo que es fundamental y para que también su primera experiencia laboral sea la mejor posible, que pueda cumplir con todo lo que ellos esperan y también ellos responder de la mejor manera también a este trabajo. Así es, Connie, y lo hemos conversado en múltiples oportunidades de alumni UDEC. Hemos desarrollado algo que creemos que había una deuda, ¿verdad? En ese sentido de cómo vincular a los alumnos que van ingresando precisamente con el mundo laboral y generamos un programa entonces que se llama Mundo Laboral, que tiene capacitaciones, conversatorios, webinars, seminarios, mentorías, ¿verdad? En fin, un conjunto de herramientas que creemos que hemos ido avanzando en ese sentido. Y esta feria en el fondo lo que hace es coronar un largo trabajo, ¿verdad? De oportunidades en ese sentido. Y tal como tú indicas, el día miércoles 1 de diciembre, vamos a partir a las 11 de la mañana con el panel Diversidad e Inclusión, Nuevos Desafíos del Futuro, alineado también en el tema del mundo laboral. Tenemos además unas invitadas completamente de lujo, Alesia Inhoque, ¿verdad? Ingeniería Industrial, que es una activista trans, inmigrante peruana y presidente de la Fundación Iguales, que ha hecho un rol muy destacado, ha jugado liderazgo en el mundo del retail y queremos conocer también su experiencia y propuestas en ese sentido. Tenemos invitada a María Soledad Cisterna, que es la enviada especial del secretario general de la Nación Unida sobre diversidad y discapacidad, perdón, que es chilena, a más premios, Elena Cafarena en el 2009, premio nacional de derechos humanos en el 2014, y a Jessica López, que es presidenta de ADRES AG, y 24 años en Banco de Estado, ¿verdad? y finalizando como gerente general de destacadas empresas. Y va a moderar nuestra directora del programa, ¿verdad?, de inclusión de la Universidad de Concepción María, José Soledas. Inmediatamente, teniendo eso, partimos en un segundo conversatorio con Incuba Conecta también, en un especial de emprendedores de Ñuble y Bio Bio, para conocer también, ¿verdad?, cómo el territorio influye en el desarrollo de emprendimientos, ya que hay experiencias realmente relevantes. Eso va a ser a mediodía, Moira, ¿cierto? Esto va a ser a las 12. Sí, el día miércoles 1 de diciembre. Sí, inmediatamente en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos lo que tú ya habías mencionado, un taller de entrevistas y evaluación psicosocial virtuales, que no son lo mismo, ¿verdad?, que estar de manera esencial y hoy día, durante todo este tiempo, largo tiempo, hemos tenido precisamente que adaptarnos, ¿verdad?, a la virtualidad y a conversar de esta manera. Y lo que queremos entregar aquí son, y lo hace Natacha León, psicóloga, ¿verdad?, que es experta en temas precisamente de coaching. Y eso que va a entregar también herramientas, ¿verdad?, y tips de cómo enfrentar una entrevista laboral, cómo prepararla, dónde ponen los acentos, qué relevar. Bueno, en fin, queremos que ahí también hay un importante espacio y que hicimos encuestas con nuestros asociados, ¿verdad?, para saber qué tema es mayor en ese sentido de interés. Y cerramos el jueves 2 de diciembre con un panel a las 11 de la mañana que se llama Gestión del Proyecto Personal y Laboral, donde también tenemos destacadísimos invitados, Carolina Pará, de IRAE, aquí en Concepción, pero va a estar Ángela Schmid, ¿verdad?, de la Red de Empresas Inclusivas, de la Sofofa, y Nicolás Morales, que tiene una empresa que es socio fundador y gerente de Trabajo con Sentido, moderado por David Neira, ¿verdad?, quien va a estar desde España. Vamos a hablar sobre la importancia de cómo generar este proyecto, este sello personal, y para ingresar, y para permanecer, y para desarrollarnos en el mundo profesional y laboral. Inmediatamente después seguimos con un webinar que es de todo interés, y yo los invito a las 12 del día, que se llama ¿Quieres emprender y no sabes por dónde empezar?, o sea, ¿cuál es el camino que hay que recorrer? Entonces se van a conocer todos los tips, ¿verdad?, para el paso a paso del emprendimiento, cuáles son las líneas de financiamiento, dónde están las redes de apoyo en el ecosistema emprendedor, que creemos que es de todo interés y la Universidad de Concepción y las universidades colaboradoras, la Federico de Santa María, la Universidad Católica de Santísima Concepción, en la Universidad del Biodío, y nuestro Instituto Profesional Virginia Gómez y el Centro de Formación Técnica Lotharau, tienen gran experiencia en el tema de apoyar el tema de los emprendimientos, y aquí lo que vamos a hacer precisamente es entregar conocimiento sobre esto y abrir nuevas posibilidades. Cristina, antes de finalizar y de dar a conocer las últimas actividades para este jueves 2 de diciembre, tenemos acá el sitio web de, por supuesto, la feria laboral, podemos ir a la feria ahí y tenemos la cuenta regresiva, ahí para que ya vayan conociendo la interfaz, ahí las 17 horas, los 15 minutos y 9, 8 segundos, también ahí está disponible para registrar el currículum, todo esto en trabajo desde la Universidad de Concepción, junto a Trabajando.com, para que se vayan familiarizando respecto a lo que tú nos indicabas, respecto a este programa, desde mañana, 30 de noviembre, por supuesto, ahí también ir conociendo las ofertas, posibles ofertas que se pueden encontrar, con la experiencia también, que es importante destacar, Moira, de Trabajando.com, a esta alianza que se realiza junto a la Universidad de Concepción, por supuesto, ahí desde Alumni UDEC, Incubo UDEC, con estos stand de emprendedores, de emprendimiento, bendito, donde van a haber emprendedores, donde van a estar estas startups, que han sido incubadas por la Universidad de Concepción, para ir conociendo más detalles, familiarizándose, insisto, en este sitio web, que va a ser todo de manera virtual, hay vía para que vayan inscribiéndose, y preparándose para lo que viene, porque en relación también a lo digital, a los sitios web, tiene mucha conexión con este taller de LinkedIn para la búsqueda de empleo, que muchas veces uno lo escucha, y hablamos de LinkedIn, de qué es esto, de cómo funciona, muchas personas no saben tampoco cómo hacer más atractivo también su perfil, que es fundamental en estos momentos, como tú indicabas anteriormente, donde estamos tan conectados en las redes sociales, en las plataformas digitales, y es necesario también estar ahí a tono, no solamente con nuestro currículum tradicional, sino también con nuestro perfil de LinkedIn. Así es, también vamos a tener, este taller que tú mencionas, que también creamos que de todo interés, hoy día las redes sociales deben estar al servicio, y deben aportarnos también al desarrollo profesional y laboral, y creíamos que este taller de LinkedIn, que hoy día es tal vez la red más potente, de profesionales, efectivamente puede ser una herramienta de que nos imaginamos que para la gente que tiene más experiencia, y también para los jóvenes, no usan esta herramienta, que es de gran utilidad, porque muchas compañías que andan buscando, emplear, andan buscando profesionales, efectivamente una de las herramientas que utilizan precisamente es LinkedIn, y que creemos que este es de todo aporte. Comentar, Connie, que los emprendimientos no son solo de la Universidad de Concepción, sino también de los colaboradores de la Universidad de Luch, regional de Bio Bio Iñule, y del Instituto Virginio Gómez, quienes han aportado, ¿verdad?, con emprendedoras y emprendedores muy destacados. Claro, por supuesto, y ahí lo último, Moira, ya para ir finalizando este checklist necesario ahí para poder inscribir, el público objetivo, primero que todo, que lo hemos indicado en otra oportunidad, pero es necesario recalcar esto, público objetivo, y el paso a paso a seguir para poder participar de esta feria laboral y de emprendimiento. Bueno, nosotros decimos que principalmente convocamos, invitamos a todas las clases, y los titulados egresados y los estudiantes de los últimos años, ¿verdad?, de las universidades y de los institutos profesionales que organizan la feria, pero esto está abierto a toda la comunidad, así que invitar es completamente gratuita, tienen que llegar a ferialaboral.doi.cl, inmediatamente van a tener acceso a todos los pabellones y a toda la oferta que está allí, el programa, hay que ir a programa, ¿verdad?, inmediatamente yo pincho y me puedo inscribir en cada una de las actividades. Hemos pensado muy bien, ¿verdad?, que estos espacios de conversación y estos talleres sean realmente hoy día temas centrales, que sean desafíos profesionales en tiempos de cambio, como hemos denominado, y que efectivamente nos abren oportunidades, más que tener grandes temores, creemos que hoy día la actitud debe ser cómo enconchamos, ¿verdad?, posibilidades y buenas oportunidades. Totalmente, Mayra. Es el final que tiene la feria. Sí, por supuesto, nos vamos a quedar con ese mensaje, y desearles todo el éxito, bueno, tú que estás acá representando, pero todo el equipo que hay detrás, todas las personas que trabajan, un equipo multidisciplinario, así que esperar ahí a la próxima semana los balances positivos, de que nos deje esta feria, y ahí haciendo la invitación a todas las y los jóvenes que se sumen, por supuesto. Un abrazo a la distancia, Moira. Gracias, Connie, muchas gracias por el permanente apoyo, y invitar y no se pierdan la feria, porque yo creo que va a ser de mucho interés. Gracias. Gracias.